Sí, bueno, el hombre conocido como el apóstol de Jesucristo por los miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo recibió 16 años y 8 meses de prisión. Esto es, bueno, mediante un acuerdo que se realizó con el fiscal del estado de California, Rob Bonta, un acuerdo que sorpresivamente se anunció a finales de la semana pasada, justo tres días antes de que iniciara el juicio. Por su parte, las víctimas no estaban de acuerdo con este acuerdo, precisamente, dicen que a ellas no se les anunció, no se les preguntó, ellas querían tener precisamente su día en corte, ellas querían expresar lo que ellas habían vivido a manos de Nazón Joaquín García, de 53 años, el líder de esta iglesia.